¡Suscríbete! 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 Avanzando en laterales sectos Saludando al público El caballo también haciendo la apropiación Y ganamos el aplauso bonito Del respetable que hoy se la cita En Alberto Mateas Y al catenal del Jaripeo En Jalisco y una de las dos importantes En México de nuevo ¡Secto Pérez! 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 que no se cansa en esta ocasión usted le complace a aquella ocasión fue el 98 pero es que no es que el toro no tuviera más sino que qué bonito en esta ocasión no le pudo resistir más que el baño es de bastante mérito queremos llevarlo al centro del ruedo señor ganadero al centro del ruedo, qué bonito ojalá te hayan recuperado lo más pronto posible todos están giretes, yo me pregunto sí señores el baño tiene oportunidad ahí en el centro del ruedo